¿Qué huele? ¿Cómo están? Les grabo un video de ¿Qué equipo uso en el Legion Boss? Y ¿Cuánto daño hago? Ok Entonces, esperemos que tenga preparados los equipos Ok, este es el equipo que usamos Luna, Daedalus, Seiya Marin, Radamantis Y Afrodita Estos son los cosmos que estamos usando Y los datos Los stats de cada personaje Ok Marin, es conveniente que la usen con Rock Para que cuando no cure Ok, aquí ya me están faltando los cosmos No pasa nada No son esenciales Seiya Y Luna Ok Entonces, vamos a empezar Aquí lo único importante es En el primer turno Doble turno a Daedalus Daedalus absorbe dos veces Seiya, pega básico Marin, pega normal Radamantis, pega normal Y Afrodita, pega normal Aquí la idea es que se generen estos cuatro stacks De Radamantis Para el segundo turno Entonces Vamos a hacer exactamente lo mismo Doble turno a Daedalus Absorbemos dos veces Básicos Básicos Seiya Juramos con Marin Intentar Ok Como nos están fallando los stacks Vamos a repetir un turno más Con Daedalus Pegamos otro básico con Seiya Curamos con Marin Y ya vamos a empezar a pegar con Radamantis Esto lo puedes hacer desde el principio Es opcional Y esperemos que ya se carguen todos sus stacks Ahí están sus cuatro stacks cargados Y entonces El doble turno Pasa ahora a Seiya Daedalus Solo va a absorber una vez Seiya va a debilitar dos veces Marin va a seguir curando Y Radamantis Es cuando ya va a empezar a pegar Ok Y con Afrodita Hagan Tiren rosas Y repetimos Ahorita ya lo podemos dejar en automática Prácticamente todos Este Van a hacer lo que tienen que hacer Lo único importante es Cuando lo estén haciendo en automático Con Seiya Dejen puesto que siempre eche el cometa Para que no vaya a echar ahí unos meteoros Aquí nos quitó el doble turno Nos puede afectar un poquito al daño Pero no pasa nada Vamos a repetir esto Hasta el round 9 Y en el round 10 El doble turno va a ser para Radamantis Ok Radamantis queda con doble turno Seiya solo hace una debilitación Todos los demás hacen lo mismo Y repetimos 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 Aquí es donde se va a empezar a notar un poquito más el daño Ya tenemos los 6 stacks De Radamantis Último round Con Seiya Con doble turno de Seiya Cometa 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 Ya para ahorita No necesitamos Este Curación Entonces vamos a pegar Y En este último El doble turno Va a Radamantis Solo una debilitación de Seiya Pegamos Radamantis 2 turnos Y Últimos golpes de Afro Con esto termina el boss Y 28 Millones 577 mil Simulamos Las otras dos Y Pueden ver ahí El resultado final 85 millones 731 mil 654 de daño Entonces Esa es mi recomendación De equipo de Este De Legion boss Con Poseidón Es un poquito más fácil Que hacerlo Con el Cerberus O con el La armadura esa Este Por eso es que estamos haciendo Nosotros Poseidones No hay reflejo de daño Y Este Muy rara vez Te congela En este caso me congeló Dos veces No nos afectó No nos afectó mucho Este Espero les sirve el video Si tienen alguna duda Nos vemos En el stream Recuerden que Streamíamos todos los días De 11 de la mañana A 4 de la tarde Horario México 12 de la mañana Bueno 12 de la tarde A 5 de la tarde Horario servidor Ya están señores Cuídense No nos afectó No nos afectó Gracias.